buenas tardes buenas noches gente como les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy aquí vamos a estar reaccionando a una de las bandas que ustedes eligieron en el último vivo que son los prisioneros el tema lo eligió el tema es porque los ricos así que así como se eligió esta banda para esta semana los invito a elegir o presentó si quieren pasarse el domingo a la noche en el vivo que armamos la grilla de bandas y grilla de temas a reaccionar esta semana así que si le gusta el vídeo por favor me gusta uno me gusta un comentario una suscripción por favor que ayuda un montón y este canal está atado a copyright o derecho de autor y no cobramos un centavo youtube no dice señor muchas gracias por su trabajo pero este dinero no le corresponde se los pagamos a ellos ok nice pero como me gusta lo que hago si va haciéndolo sin ningún beneficio o totalmente mínimo así que si quieren suscribirse acá le dejo la marca de agua que es lo que ayuda un montón o al final del vídeo le dejo la tarjetita acá arriba con los creo que 30 temas que youtube simplemente me permite monetizar más de creo que ya llegué a los 140 vídeos que vengo subiendo todos los días así que si quieren entren ahí se pegan una chusmeada a ver que si le te gusta un vídeo simplemente mirarlo un me gusta y eso hay un montón con un granito de arena entre todos nos ayudamos de a poquito así que vamos a estar viendo a los prisioneros estaban la revolución de los 80 porque los ricos vamos ande amo y se bajó van a sus colegios a jugar Con oscuras son las monjas de la caridad Con sus cuerpos llenos de comida Cazan como europeos, rubios y robustos Deslipen el camino a la universidad Llenan sus libretas de notas sin igual Sin cabeza saben todo lo que hay Que responder y en las escuelas numeradas Nos enseñan humildad y resignación Nos explican de qué está de más Intentar pensar siquiera en ser profesional Tu educación es una porquería Y otro en estos notas ni siquiera trataría Dedícate a ladrón, a pago o a esclavo Y nunca trates de entender ¿Por qué? ¿Por qué los ricos? ¿Por qué? ¿Por qué los ricos? Tienen derecho a pasarlo tan bien Tienen derecho a pasarlo tan bien ¿Por qué? ¿Por qué los ricos? ¿Por qué? ¿Por qué los ricos? Tienen derecho a pasarlo tan bien Si son tan imbéciles como los pobres Allí van cruzando su ciudad Taquillando en sus autos Con el de su papá Disfrutando de la juventud Del derecho heredero a ser los dueños de América del Sur A veces unos tienen ganas de igualar Forman entidades, juegan a luchar Disfrutos y recursos, vida intelectual Y todo sigue tan igual ¿Por qué los vivos? ¿Por qué? ¿Por qué los vivos? Tienen derecho a pasarlo también ¿Por qué? ¿Por qué los vivos? Tienen derecho a pasarlo también Si son tan imbéciles Si son tan imbéciles Si son tan imbéciles Y los de arriba siguen Y los de abajo siguen Y nadie tiene ganas de ver un final Si los de abajo creen Los que de arriba dicen ¿En quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual Dime por qué Dime por qué Ese bajo ¿Por qué? ¿Por qué los vivos? ¿Por qué? ¿Por qué los vivos? Tienen derecho a pasarlos también Tienen derecho a pasarlos también ¿Por qué? ¿Por qué los vivos? Tienen derecho a pasarlos también Dime por qué, dime por qué, dime por qué, Dime por qué, por tantas palabras, por tantas mentiras, Dime por qué, dime por qué, dime por qué, Por qué, dime por qué, ¡Prisoneros! ¡Por qué! ¡Dime! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Los prisioneros! Se relajó Bueno, primero Siempre con esos Esos estribillos pegadizos ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Los ricos! Son tan pegadizos Los estribillos Algo tan simple, la rompió el bajo Me gustó en este tema, la rompió el bajo Es muy bueno, y después la parte final Con una forma de decir Con las voces Paneando De derecha y izquierda Los coros de atrás Es muy bueno Y sus letras siempre son tan Derechas al hueso Esta gente revolucionaria de los 80 Que le pegaba y que no le importaba Era porque los ricos Y también en la parte También le pegan a los pobres Es una lucha No te digo Se entiende Pero... Siempre pegándole a A la desigualdad O la... Esa pequeña rebeldía que tienen Que era nice Para ese tiempo Siempre lo dije Nice los prisioneros Por atreverse a cantar en ese tiempo Y de esa manera Y cantar esto En esos tiempos que pasaban Que eran re duros Por la dictadura Pero bueno Si... Nice Y se hicieron solos Como me contaron Que se hicieron solos Por algo Dictadura Revolucionario No pega Pero es muy bueno Es muy bueno Me gustó mucho Y bueno Los privilegios que tienen Es porque Pueden comprarlo Tienen plata Está mal Está mala desigualdad Mucha desigualdad Si, está como el orto Pero sigue pasando En los 80, 90, 2000, 2022 Y seguimos igual Tanto como Es parte de la educación Acá Acá una forma de decir La educación hoy día Si Si querés tener Una buena educación Mandalo al privado Acá los colegios de estado Se están cayendo a pedazos Así que imaginate La educación Es muy pobre A comparación de que Teniendo plata Poder pagarla Que... Se complica muchas veces Así que gente Espero que les haya gustado El video Espero que... Los... Los pequeños revolucionarios Como yo Que tienen una pequeña pizca De revolución A mi me re gusta Así que espero que les haya gustado Con un me gusta Un no me gusta Un comentario Una suscripción por favor Un montón A crecer este hermoso canal Gente Besos y abrazos Y nos vemos en la próxima reacción Hasta luego